bien mis amigos amigas continuamos con más de esta pequeña maratón vimos en el vídeo anterior lo que fue la derrota de esta mecha controlado por este enano bastante interesante pero realmente han logrado acabar con el enemigo bueno eso lo sabremos a continuación b5 c3 descenso parte 10 clang clang crea sinceramente eso da un poco de miedo murmuró gerard mientras observaba como goldiana abría con fuerza la puerta de la espalda de blue rage que conducía a la zona de control se aclaró la garganta y preguntó en voz más alta cómo es el interior sorprendentemente estrecho respondió su compañero guerrero me temo que está vacío aunque veo señales de que alguien ha estado aquí tal vez haya otra ruta de escape en alguna parte así que se escapó suspiró efil boga soltó un suave y desconsolado rugido una vez que la furia azul había dejado de moverse gerard y los demás habían iniciado inmediatamente la búsqueda del enano que presumiblemente la había estado controlando pero ya no estaba dentro del golem al ver las miradas de decepción de todos daak dijo tranquilizador en realidad creo que debería estar bien he hecho brotar en secreto una planta que libera un veneno muy letal no actúa inmediatamente pero es el más incurable que conozco por eso he tenido problemas para cultivar otras plantas ahora o qué bueno eres daak chan exclamó goldiana te veo bajo una luz totalmente nueva bueno para mí ha sido pan comido si respondió el dragón extremadamente nervioso quién era preguntó efil pensativo has dicho que es un mercader de la realeza de tricen verdad hak chan no conozco los detalles pero no hay duda de que fue el enano que les vendió el espantoso collar que usaron conmigo eso es todo lo que recogí de los chismes ociosos de asgraf objetos misteriosos y ahora este enorme golem murmuró gerard frotándose la barbilla hay alguna posibilidad de que sea un aventurero de rango ese goldiana negó con la cabeza ninguna nunca he oído hablar de un enano como él me parece haber oído mencionar su nombre una vez cómo era uff si hubiera estado escuchando bien en ese momento refunfuñó daak se cruzó de brazos y frunció el ceño pensando profundamente antes de empezar de repente ahora lo recuerdo se llamaba gildora el cuartel general de la orden de los caballeros mágicos situado en la parte trasera del castillo de tricen estaba en estos momentos tan silencioso como una tumba hasta el último miembro de la orden bajo la influencia de las armas malditas que portaban había salido corriendo hacia la parte delantera del castillo para interceptar el avance de gerard y dan ahora liberados de su lavado de cerebro estaban bajo la vigilancia de la orden de los caballeros de acero en consecuencia la zona debería estar completamente vacía y sin embargo había figuras moviéndose en el interior a esto es realmente agotador son tan pesados este cuerpo es el de un enano después de todo no hay mucho que pueda hacer al respecto una de esas figuras era gildora la otra la que se quejaba estaba corriendo mientras llevaba al enano bajo el brazo su rostro estaba oculto dentro de una profunda capucha y tenía una figura y una voz aparentemente andróginas lo que hacía difícil determinar incluso su sexo y creator hay manchas verdes en tu piel o esto lo más probable es que me hayan envenenado a juzgar por los síntomas esto es de una planta altamente tóxica del mundo subterráneo donde viven los demonios es un lugar repleto de sustancias peligrosas que se dice que son capaces de matar incluso a los ángeles espera y me has hecho llevarte exclamó alarmado black hole lanzándolo lo más lejos posible el enano cayó de pie con un fuerte golpe como si nada fuera de lo normal no te preocupes no es contagioso y usaste tu habilidad única mientras me salvabas no es así lo que significa que no entraste en contacto con el veneno simplemente lo atravesaste con veneno y todo yo sin embargo estoy probablemente más allá de la curación dado lo mucho que ha progresado pronto estaré muerto cómo estás tan tranquilo al respecto las manchas en la piel de gildora se estaban extendiendo incluso mientras su conversación continuaba cada una creciendo rápidamente en tamaño he investigado este tipo de cosas antes estas manchas acabarán cubriendo cada centímetro de mi piel y empezarán a hincharse en ese momento la agonía será tan severa que cualquier persona normal moriría pero si logra sobrevivir a esa fase las manchas comenzarán a reventar a este ritmo eso es exactamente lo que te ocurrirá verdad no tenemos tiempo para estar aquí parados así buen punto tu presencia significa que ya has localizado tu objetivo es así acaso tienes que preguntar aquí sígueme estamos por aquí tú ciertamente has hecho honor a tu nombre una vez más blanco llevó a gildora a la entrada del cuartel general de la orden de los caballeros mágicos no había nadie alrededor sólo cadáveres todos los cuerpos llevaban una armadura de platino y tenían un único y profundo corte en el cuello teniendo en cuenta que todos tenían espadas en las manos y que su entorno estaba desordenado estaba claro que habían librado una batalla allí que es todo esto tenía la impresión de que eras lo suficientemente bueno como para acabar con tanto sin que se dieran cuenta me aburrí porque te estabas tomando tu tiempo creator soy yo quien debería quejarse porque empezaste a pelear cuando se suponía que debías escabullirte tranquilamente e incluso estabas perdiendo el veneno está circulando date prisa sí sí las dos figuras atravesaron la puerta iluminada de cadáveres dirigiéndose a los aposentos asignados al general de la orden de los caballeros mágicos tristán dijo que este es el mejor lugar para esconder algo porque puso una barrera alrededor de la habitación así que aquí es donde evolucionó a la fuerza a ese inútil bueno eso es un poco duro tal vez clive con tenía la aptitud pero hay que admitir que era el más inútil de todos los que eligió selector a claro pero qué vamos a hacer con tristán realmente no importa que clive con este muerto pero tristán acaba de ser admitido como el miembro más nuevo de nuestro grupo vamos a tener problemas porque haya muerto todavía no se ha reencarnado en cualquier caso habría sido inútil tal y como estaba por el contrario esto podría ser una bendición disfrazada las habilidades de resurrección de arbetrater aún no están completamente desarrolladas pero debería ser suficiente hasta que nuestra señora despierte sabes que arbetrater se enfada cuando hablas así de nuestra señora normalmente es muy amable pero se vuelve súper aterradora cuando se enfada piensas eso solo porque aún eres inmaduro es así sí sí todos saludan al todopoderoso creator del tercer asiento black o de empujó la puerta para abrirla había un hombre actualmente atado dentro de la habitación donde clive había sufrido su insoportable proceso de transformación en un giro irónico estaba tumbado en la misma cama donde clive se había entregado a un éxtasis lasivo con los mismos miembros de la orden de los caballeros mágicos que luego se habían dado la vuelta y lo habían torturado a el teniente general de la orden de los caballeros de acero no es una mala elección agradecería unas palabras más de agradecimiento teniendo en cuenta lo mucho que he trabajado para esto un tu nombre es jim dalva verdad al oír su nombre jim tiró de sus ataduras pero lo único que pudo hacer fue mirar con desprecio a gildora ya que sus ataduras eran objetos mágicos que bloqueaban sus habilidades sin una fuerza física equivalente a la de asgrado dan no había forma de liberarse sin ayuda es un idiota que es prácticamente un sentido de la justicia andante pero su cuerpo es joven y sano podría utilizarlo durante bastante tiempo comentó gildora mientras agarraba la cabeza de jim con sus grandes manos he oído los rumores pero es la primera vez que te veo usar eternal return retorno eterno en persona libéralo está seguro se acabará enseguida cuando gildora terminó de hablar jim se encontró con sus ataduras reducidas a jirones los cortes parecían indicar que se había utilizado un arma blanca pero sus ojos no habían captado ningún movimiento y antes de que tuviera tiempo de preguntarse su conciencia se desvaneció ya no podía sentir la mano de gildora en su cabeza ya no podía reunir ningún pensamiento su cuerpo ya no era suyo tú el enano que había sido gildora se desplomó en el suelo me imaginaba que sería más llamativo o algo así eso fue bastante simple comentó tu acol mirando no al enano en el suelo sino a jim bueno el antiguo jim actualmente gildora jajaja se rió jildora mientras se levantaba de la cama su boca se torció en una sonrisa que el propio jim nunca había mostrado vaya estás de buen humor para haber estado al borde de la muerte tanto te gusta este nuevo cuerpo o esto no no es eso acabo de darme cuenta de que me he encontrado con mi propia hija por primera vez en más de una década el destino es irónico y misterioso de verdad vaya recuerdas algo de hace tanto tiempo no puedo olvidarla no cuando se parece tanto a la mujer que la parió resulta que me equivoqué al darla por fracasada y abandonarla tan pronto debería considerar la posibilidad de establecer un plan para un estudio a largo plazo de su desarrollo gildora estás hablando solo otra vez este enano sigue vivo gildora lanzó al enano una mirada desinteresada que es este dolor donde estoy parece que si lo está que estás pa justo ahora puede que haya sido una fracción de segundo para ti pero para mí ya han pasado décadas es una pena ya que tenía cosas que aún quería hacer como tú pero no importa ya no necesito tu cuerpo así que puedes recuperarlo haz lo que quieras que estás a vaya parece que le duele mucho el cuerpo del enano se había vuelto completamente verde y había numerosas hinchazones prominentes adiós llamado padre de la mecánica ten por seguro que todo el conocimiento y las técnicas que has acumulado en tu vida seguirán viviendo en mí espera este cuerpo está en gran condición es casi la hora de que el señor demonio se mueva nos vamos ya es así claro que sí hay un pasaje secreto aquí así que tomémoslo espera me he olvidado de algo mientras las explosiones estallaban detrás de ellos gildora ahora en el cuerpo de jim y blanco dejaron atrás la sede de la orden de los caballeros mágicos desde ese día nadie volvió a ver al misterioso mercader de treason cuánto tiempo he estado corriendo y reduciendo enemigos sentí que había pasado bastante tiempo desde que salté de la espalda de dark después de usar vuelo para entrar en el agujero de la pared del palacio que phil había abierto para mí salí corriendo inmediatamente apuntando al último piso de la estructura seguí avanzando mientras buscaba a la princesa de treason con la ayuda de las adiciones de cera al mapa sin embargo al tratarse del palacio real de treason naturalmente había un montón de guardias me costó un gran esfuerzo apartarlos a todos de mi camino mientras me aseguraba de no dañar demasiado las paredes exteriores comprobé los lugares donde parecía más probable que estuviera la princesa sus aposentos por ejemplo pero aún no la había encontrado me ilusioné un poco al descubrir la complicada cerradura y la barrera de alto nivel de su puerta pero todo lo que encontré dentro fueron un montón de peluches de osos y montones de lindas baratijas no me digas que la cerradura y la barrera eran para ocultar todo esto no es imposible la impresión que me dio su habitación me pareció bastante diferente de lo que había imaginado que sería el general de la rama de inteligencia de un ejército en cualquier caso al final llegué a la conclusión de que lo más probable es que esa princesa estuviera en el último piso del palacio el único lugar que cera no había podido cartografiar seguí vigilando pero me centré más en abrirme paso hacia arriba solicitando a veces el fuego de cobertura de fil justo cuando había encontrado una ruta secreta que conducía directamente a la sala de audiencias real capté una enorme presencia fuera del palacio melfina me he equivocado de elección la presencia que está afuera no será más fuerte que el señor de los demonios verdad por supuesto que no creo que tal vez eso último fue definitivamente una pregunta mel sensei no me estás infundiendo confianza aquí no pude luchar contra el lobo blanco con el que cera y el resto se divirtieron tanto si al final me toca la peor parte y me pierdo de luchar contra el señor demonio también voy a llorar en serio el hecho de que haya tantos individuos tan poderosos es de por si algo fuera de lo común mira bien cariño el pasaje en el que estás se está abriendo tal y como había advertido melfina pronto me encontré en una espaciosa terraza que ofrecía una impresionante vista no sólo del recinto del castillo sino de toda la capital esta sección que se encontraba a poca distancia del último piso era probablemente el lugar desde donde el rey sel contemplaba su país al este del palacio propiamente dicho cerca del cuartel general de la orden de los monstruos mistos había un enorme golem azul que se encontraba enfrascado en una pelea con da aquí boga siento que mi sed de batalla y mi pasión por la fabricación de golem se disparan a mis lágrimas no espera pensando en ello con calma qué pasa con ese golem y por qué está aquí que el ni recibí un mensaje telepático de rión y comprobé en el mapa que estaba subiendo por el pasadizo que se abría al extremo opuesto de la terraza en la que me encontraba rápidamente envié a efil un mensaje pidiéndole que se ocupara del golem gigante o sí que es que el ni gritó alegremente mi hermana pequeña al doblar la esquina y aparecer la seguía de cerca su compañera alex y llevaba a colet en brazos el oráculo jadeaba habían llegado al mismo lugar por una ruta diferente aunque tenía alex para protegerla me sentí muy orgulloso de rión por haberme alcanzado llevando a alguien en brazos todo el camino aún así está bien colet está haciendo sonidos muy raros parece que terminamos encontrándonos por accidente colet se las arregló para hacer funcionar la puerta de teletransportación estaba allí cuando llegaron a su chi uva y rosalie y le siguieron los refuerzos de deramis los soldados enemigos estaban realmente confundidos cuando los vieron lo que fue suficiente para que pretia chan pasará de ser un señuelo a atacar libremente donde quisiera estaba rastreando el palacio en busca de oponentes poderosos pero llegaste a la conclusión de que el último piso era el único lugar que quedaba para buscar a jaja aunque parece que llegué un poco tarde a la conclusión rión parecía ligeramente decaído así que le di unas palmaditas para animarlo luego los dos miramos la gran escalera que llevaba al último piso del palacio estaba situada justo en medio de los dos pasajes que rión y yo habíamos tomado y según nuestro mapa era el único camino hacia el último piso por el momento aún no habíamos visto ningún movimiento del lado del enemigo aquí porque has traído a colet no podemos dejar que salga herida en el fuego cruzado cuando nos enfrentemos al señor demonio y lo que es más importante parece realmente enferma no es así estoy bien que el binsama ya me siento mucho mejor después de soltar todo una vez mi estado mental está en perfecto estado sin embargo a pesar de sus afirmaciones colet se tambaleó como un ternero recién nacido una vez que rión la dejó bajar para evitar cualquier incidente desafortunado le lancé radio curación brillante y alivio por si acaso no es que estuviera baja de pm así que no necesitaba una poción de mp espera porque te sangra la nariz justo después de haberte curado un traje a colet conmigo porque dijo que podía manejar a la princesa así que ella será de gran ayuda supongo que quieres decir con eso estaría convenciendo verbalmente a la princesa o algo así no hay necesidad de preocuparse por mí actualmente estoy en mi mejor condición a mí no me lo parece quiero decir si vas a decir eso no puedes al menos parar la hemorragia nasal primero cariño estará bien coletes fuerte bajo presión wow la repentina voz justo al lado de mi oído me hizo sobresaltar melfina se había materializado apoyándose en mi espalda con la barbilla apoyada en mi hombro la tapadera que le dimos a coletes que estamos casados verdad tenemos que hacer algo para dar crédito a esa afirmación ninguna pareja normal haría esto en público reanudé nuestra conversación después de quitarme a melfina de encima ejem bueno me fiaré de la palabra de mel colet cuento contigo colet tu fe religiosa es fiel y verdadera lo sé mejor que nadie y sé que puedo confiar en ti bien por ti colet tanto que el ni como melné te han dado permiso para venir con nosotros podremos usar la estrategia de la que hablamos rion abrazó a colet por la espalda mostrándose tan encantada como lo hubiera estado por cualquier logro personal la expresión del oráculo que un momento antes estaba llena de fatiga ahora parecía totalmente seria tuve la impresión de que colet estaba pensando algo raro como esto es un estado de felicidad pero preferí descartarlo como mi imaginación durante ese tiempo otra presencia surgió del mismo pasaje que había tomado rion es que el bindón o lo que veo el general de an vaya este tipo también es bastante rápido está aquí en busca de la princesa general para ser exactos estoy buscando tanto a su tolas ama como a su majestad el rey vine aquí pensando que era el lugar más probable para estuvieran ellos pero sólo encontré una resistencia simbólica en el camino hice una suposición equivocada o no tienes toda la razón la razón por la que no encontraste mucha resistencia es porque rion te despejó el camino mientras los tres procedíamos a ponernos al corriente de la situación colet se acercó adán con un aura muy diferente a la de antes ustedes el general dan dalva de la orden de los caballeros de acero supongo si lo soy pero espera colet teramilius dono el oráculo de deramis que hace la segunda al mando de deramis aquí en el frente circunstancias especiales en las que no profundizaré por el momento me han traído aquí de lo que quería hablarle general dan es de cómo rescatar a la princesa su tola específicamente como colet que de repente se había puesto la máscara de oráculo se lanzó a negociar con el general se las arregló para hilar con maestría palabras siniestras como lavado de cerebro y víctima de secuestro en su discurso de una forma que le hizo inclinarse hacia adelante con atención entonces el quit del asunto sería esa técnica secreta tuya está segura de que este plan funcionará colet o no juro por mi nombre de oráculo que si contamos con su ayuda general tendremos éxito podemos contar con tu colaboración ya que pareces tan segura muy bien mi espada es tuya colet o no las negociaciones habían sido un éxito gracias abuelo abuelo que me llamen así me da un poco de vergüenza un no quieres que te llame así yo supongo que está bien colet había conseguido la ayuda que necesitaba y rion había conseguido hacer otro amigo si gerar estuviera aquí podría estar verde de envidia no importaba eso no era nada no me leas la mente melfina mel samá kelvin samá permítanme que les explique el plan que rion samá y yo hemos elaborado juntos puedo tener un poco de su tiempo lo mismo hasta aquí llega esta pequeña parte de la historia cuál será el plan que colet ha desarrollado bueno los sobrevios en el siguiente capítulo así que no de estar al pendiente de la playlist ya que empregamos con la continuación